Nos cuesta ubicar en el mundo a la República de Haití. Más aún, desconocemos que Haití fue el primer país de América Latina en conseguir su independencia. Haití, la que alguna vez fue la perla del Caribe, ha resultado hoy en el país con mayor índice de pobreza estructural en toda América. El 12 de enero de 2010, un terremoto golpeó a Haití, dejando más de 300.000 muertos. Se decidió dar una ayuda de 300 millones de dólares a Haití. Por eso también decidimos crear una secretaría técnica en absoluta armonía, en coordinación con el gobierno haitiano. ¿Podemos marcar, señor embajador? Con celeridad, la Secretaría desarrolla programas de apoyo con el objetivo de contribuir a necesidades humanas básicas en materia de alimentación, salud, vivienda y refuerzo institucional. Sus esfuerzos se dirigen a la construcción de una identidad regional, apoyada en una historia compartida y bajo el absoluto respeto de los derechos humanos y los procesos democráticos. Siempre hemos sentido la solidaridad de Latinoamérica al lado de nosotros durante estos momentos difíciles. Esta agua cambia la calidad de vida de muchos niños y muchas mujeres que antes de ese pozo tenían que caminar kilómetros para poder encontrar dos o tres baldes de agua. Al igual que otros pueblos de Latinoamérica y el Caribe, Haití también sufrió una dictadura sangrienta que se prolongó por casi 30 años. ¿Qué es la impunidad? La falta de investigación, de juicio y castigo, de graves violaciones de los derechos humanos, la falta de reparación a las víctimas y la falta de restitución de la memoria histórica de un pueblo. Hay algo que es clave, que es la justicia. El medio del juez, se dicen que el crimen contra la humanidad no existe en la ley Haitiana. Uno podría hacer un alto en el camino y ser invadido por la sensación de que aún resta todo por hacer, Pero a la vez es innegable que algo se ha hecho, nada fue en vano.